me voy a pintar mis unitas de este color, se me cayó esta, no dura el esmalte no le dura a uno las cosas, aquí me voy a dar de este color a ver como me queda uno se quiere poner pecha, pero no se puede, se le caen los colores del esmalte aún como uno en una cocina todo pierde pero no me gusta pintarlas a mí mucho ¿cuál está? ahi me cuesta, antes me ponía la otra, mucho trabajo se le crece a uno la uña, le va creciendo a uno ahi va, so, so ahi va quedando, ahi va quedando esta me la voy a pintar queriendo me la... arreglar las uñas porque... de las manos pero como pasa uno en la cocina no... no las puede mantener, miren estas ya me arreglaron ayer lavando los trastos, cocinando y miren, a ver cuánto me dura esta... hoy pues se me fregaron, se me terminaron de fregar porque miren, me tocó limpiar mi cocina todo limpio, todo limpio, todo me quedo limpio, así para mañana y voy a hacerme otro videito, vamos a ver de que lo hago, puede salir por la lluvia, así que miren acá, limpito, medio arreglado porque como no tengo espacio verá, pero allí vamos... tratándome de arreglarme, me tomé mi sopa, me voló todo mi pintalabio, me había echado pintalabio y mi pelo pues ahí tratándolo de mantener quietecito pero no se puede, no se puede miren mi blusita, hoy ando de verano de blusa de verano me cuesta me cuesta que seque no puedo agarrar la acetona ahorita porque no me la puedo pintar así que miren mis aritos que bonitos miren, estaba acostada en el cuarto y miren ya me alborotó mi pelito miren mi mica este día me eché poquito no mucho, hoy quise un poquito no más que me tape las ojeras miren el achiote que me quito poquito tengo, no mucho pues disfruté, disfrutando mi sopa de pata como siempre me quedó sabroso también el sabiche me quedó rico así que ahora voy a pensar que voy a hacer otra cosa de comida y ahora uno se mata el coco uno está pensando que es lo que uno va a cocinar ¿verdad? que es lo que uno va a hacer para el día siguiente vea me pesé oh my god he subido libras esta cuarentena me ha dejado super, super, super gordita peso 144 libras como ven que les parece de tal na, 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 na porque a mi me gusta comer comer bastante pero ahí estamos pasándola ni modo ni más para que pase todo esto no voy a salir a arriesgarme miren como me entapeo de aquí miren me entapeo mucho en las mañanas amanezco bien entapeada bien ronca cambio de clima y les cuento que mi plantita está poniendo preciosa mi menta pero hay unos animalitos que me lo está comiendo las hojitas no me gustan pero no me gustan las plantas porque bueno, me gustan las plantas me gusta jardín pero como se los comen los animales se me mueren se me secan no sé qué hacer pero ahí está le están saliendo palitos chiquitos le están saliendo babies les voy a enseñar cómo está aquí canada 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 está lluvioso está frioso vamos a ver no me va a dar un colchote nomás le voy a enseñar porque está medio claro nomás le voy a enseñar cómo se me pone enfrente de la casa miren cómo se hace de charco no puedo ni pasar porque aquí me empapo toda miren está lloviendo súper fuerte también miren está frío ay miren ahí viene el pajarito viene mi vecino a estarse ahí a su casita a cuidar a sus babies ve ay lleva comida me lleva comida en los bebés oh my goodness she had a treat oh my goodness miren mi planta miren qué bonito miren ahí tiene baby ve también ve I'm so happy miren esta miren aquella se me murió qué voy a hacer yo con mis plantitas que no me quieren crecer este no este es de plástico ahí lo tengo que medio me adorne pero miren mi menta qué bonita miren esta es plástica pero miren qué bonita miren la maceta de arriba ahí se está poniendo grandecita ya oh my god qué lindo la vieron oh my goodness I'm so happy she had a baby Diana Diana I'm so happy yes fíjate que estaban solitos vino la baby le traía un gusanito y salen tres tres pajaritos I'm so happy así que ojalá lo haya grabado fíjate papi tres pajaritos tiene ahí ahora se sentó a calentarlos le dio sus sus gusanitos yeah oh my god I'm so happy ojalá se haya grabado ojalá se haya grabado para que vean el pajarito y mi plantita que ya le viene su su bebé también así que estoy contenta porque tengo pajaritos afuera así que este miren Diana tienes acetona bebé tienes acetona ok permítame pausa ok pausa no se muevan I'm back bueno estos son de las esmaltes de esos que le ponen a los las uñas plásticas ese es por eso es mi hija que me va a costar que se me caiga la acetona no le funciona así que voy a andar así uno y otro uno y otro no vamos a esperar que caiga este mientras voy a andar luciendo estas que les parece un poco bonita me ven mi tuñeta más el gordito miren este precioso bueno los dejo con esta alegría que tengo porque estoy súper contenta por los pajaritos que he visto y por mi plantita que ya viene creciendo más así que los dejo feliz noche dios los bendiga bendiciones si te gusta el video like y si no pues ni modo a dormirnos ok feliz noche y hasta mañana bye bye